reddit pregunta hey reddit cuál fue ese momento en el que tu presentimiento de algo anda mal aquí te ha salvado mi esposa me llamó mientras yo estaba en el trabajo sólo para decir que estaba en casa después de su turno de noche y planeaba irse a la cama ella había trabajado turno de noche durante años y nunca me llamó sólo para decirme que estaba en casa y que se iba a la cama antes también sonaba extrañamente distante en la llamada le pregunté si estaba bien ella dijo que sí simplemente con mucho sueño tuve un sentimiento extraño y le dije que iba a dejar el trabajo y volver a casa ella me dijo que no necesitaba hacerlo le dije que estaba bien luego dejé el trabajo y corrí a casa de todos modos encontré una nota de suicidio pegada a la puerta del garaje llegué a ella a tiempo la llevé rápidamente a la sala de emergencias y le conseguí la ayuda que necesitaba una semana de psiquiatría hospitalaria seguida de cambios en medicamentos y médicos esto fue hace unos cinco meses y ahora está mucho mejor solía conducir por caminos rurales cuando me sentía estresado o triste como una forma de escapar y escuchar música una tarde conducía con mi mejor amigo en el automóvil y estamos en un camino de ripio que tiene una colina enorme íbamos en coche hacia la puesta de sol pero era invierno y la luz se desvanecía rápidamente cuando el automóvil comenzó a bajar la colina tuve un momento en el que pensé mis luces deberían estar encendidas y las encendí y al pie de esta colina súper empinada había seis ciervos en el camino apreté los frenos y el auto giró hacia un lado y se detuvo como a cuatro pies del venado esos estúpidos venados ni siquiera se movieron sólo miraron al lado del pasajero de mi auto y mi mejor amigo los señaló y dijo hey venado el auto estaba bien nosotros estábamos bien y bambi estaba todo bien ya no conduzco así mi madre y toda su familia se salvaron de morir por envenenamiento por monóxido de carbono gracias a su padre se fue a trabajar tuvo una sensación extraña y regresó a casa todos en la casa estaban inconscientes y tuvo que arrastrarlos o llevarlos a todos afuera uno por uno todos sobrevivieron mi hermana desde que tenía unos cinco años siempre estaba obsesionada con los tsunamis y siempre le preguntaba a mi papá todas las noches antes de irse a dormir si habría un tsunami esa noche vivíamos en una playa aproximadamente cinco años después cuando nuestra familia estaba de vacaciones en samoa un terremoto se produjo aproximadamente a las 6 am fue algo mínimo pero continuó durante más de un minuto todos en el resort se despertaron y salieron por unos minutos y luego volvieron a la cama mi hermana que estaba obsesionada con los tsunamis corrió a mirar el agua y notó que el mar se estaba saliendo y salvó muchas vidas incluida la mía pasó aproximadamente un minuto desde que se dio cuenta hasta aquí llegó el tsunami afortunadamente para nosotros había un acantilado justo detrás del complejo si no hubiera muerto mucha más gente así que fue un mal presentimiento pero uno que duró por como cinco años hasta que ocurrió no yo sino mi maestra de ciencias cuando ella era una adolescente estaba parada cerca de algunas glufes en un cruce peatonal con ella y su amiga muy tranquilo todo pero de la nada tenía la sensación de que ambas tenían que moverse se movieron a sólo un par de metros de distancia y al momento siguiente un automóvil golpeó a otro automóvil y golpeó uno de los postes de la red eléctrica de la calle y se cayó y explotó una explosión menor a una distancia suficiente que no lastimó a las niñas exactamente donde ellas estaban uno de los cables también se rompió y golpeó exactamente donde estaban paradas también básicamente se encontraban en un esceno de restos de automóviles y cables rotos y explosiones de electricidad y el colapso del poste simplemente muy loco ese presentimiento de alejarse la salvó a ambas me desperté de un sueño profundo como a las 2 am durante una tormenta de invierno algo no estaba bien inmediatamente fui a buscar a mi perrita mayor y no pude encontrarla en ningún lugar de la casa mis compañeras de cuarto tenían la tendencia de dejarla salir a caminar y olvidarse de ella dejando la puerta cerrada corrí al frente de la casa y la encontré tendida en la alfombra de bienvenida apenas respiraba y estaba cubierta de nieve había estado solo al menos durante cinco horas me mudé poco después estaba aprendiendo violín cuando tenía unos 10 años de un instructor en mi tienda de música local tuve la sensación más extraña de la pesar de que no hizo nada fuera de lo común quería vomitar cada vez que lo miraba especialmente sus manos después de cuatro lecciones les dije a mis padres que tenía un terrible presentimiento sobre él y que nunca quería volver afortunadamente escucharon y no me obligaron a volver a verlo unos años más tarde fue arrestado por abusar sexualmente de varios de sus estudiantes no tengo idea de cómo sabía que algo estaba mal él nunca hizo ni dijo nada pero lo sentí cuando tenía unos 10 años iba a la playa con mi hermana mayor sus amigos y sus padres tenían una camioneta que estaba abierta en la parte trasera piense en una camioneta espeluznante blanca sin asientos los otros amigos de mis hermanas se turnaron para sentarse en el regazo de su padre cuando él les preguntó si querían conducir la camioneta luego me preguntó y mi instinto dijo no este hombre es espeluznante la mirada en sus ojos envió escalofríos por mi columna vertebral una vez que llegamos a la playa olvidé todo sobre el chico espeluznante y me concentré en la diversión unos meses después los amigos de mi hermana me preguntaron si mi hermana quería pasar la noche con ellos ella se negó y mi mamá y yo estábamos sorprendidos sobre por qué no quería ir seguimos animándola a hacerlo pronto se echó a llorar y nos dijo que una noche el padre de ellos la había abusado sexualmente desearía no haber olvidado mi instinto y compartirlo con mi madre y mi hermana antes de que algo le sucediera a mi hermana a veces me siento culpable por eso eso fue hace más de 30 años no recuerdo lo que le pasó al tipo espeluznante nadie volvió a hablar de eso y nunca pregunté cuando estaba en la universidad vivía en una parte muy peligrosa de chicago un ballpark logan square antes de la gentrificación me gustaba dar paseos nocturnos incluso cuando vivía en ese vecindario como una mujer de 20 años si lo sé bastante tonto de mi parte una noche me sentía estresada así que me embarqué en uno de mis paseos nocturnos estaba caminando por un camino algo ocupado los autos pasaban a mi lado muy normal no estaba prestando mucha atención porque estaba demasiado envuelta en lo que me estresaba esa noche de repente un escalofrío me recorrió la columna la hiperbiligancia se apoderó de mí y me puse más alerta que nunca algo estaba mal alguien me estaba mirando rápidamente vi un auto conducía en la dirección opuesta un poco más lento de lo habitual estaba demasiado oscuro para ver a alguien dentro del auto y el auto era bastante modesto pero aún sabía que algo estaba mal ellos me estaban mirando sólo lo supe el auto pasó junto a mí luego dio una vuelta en ahora estaba justo detrás de mí arrastrándose por la acera afortunadamente había un wall grains unas pocas cuadras más adelante comencé a caminar más rápido y el auto finalmente pasó a mi lado y desapareció en una esquina de alguna manera sabía que aún no estaba a salvo así que seguí corriendo hacia wall grains le dije al guardia de seguridad lo que pasó y ambos salimos el auto estaba estacionado calle arriba a unos 50 100 pies de distancia el guardia de seguridad era un tipo grande que parecía intimidante se dirigió hacia el auto y el auto inmediatamente retrocedió dio una vuelta en mí salió a toda velocidad el guardia de seguridad llamó a la policía y me llevaron a casa nunca volví a dar un paseo nocturno mi instinto me hizo estar más alerta pero fue realmente el guardia de seguridad quien me salvó la vida estoy segura de que si él no estuviera ahí esa noche me habría pasado algo malo desearía poder encontrar ese guardia de seguridad para agradecerle estaba sentado en una de esas cajas de electricidad cilíndricas de metal fuera de mi casa cuando hubo un apagón la electricidad parpadeaba ligeramente en mi casa ninguna otra casa tuvo un apagón miré hacia abajo en lo que estaba sentado y pensé tal vez esta sea la fuente del problema me puse de pie y me alejé de él y como dos segundos más tarde explotó como un pilar de llamas disparado y por encima de él durante casi un minuto completo básicamente era un mechero bunsen gigante y me faltaban unos segundos para que terminara friado físicamente el año pasado 1 de diciembre había dormido durante casi una semana tratando de luchar contra lo que pensaba que era la gripe me desperté y ese instinto exacto seguía diciéndome que algo no estaba bien conmigo llamé a mis padres para decirles y luego me dirigí a la sala de emergencias me sacaron la sangre estuve ahí durante ocho horas terminaron y me enviaron a casa me llamaron a la mañana siguiente pidiéndome que volviera porque encontraron algo en mi sangre bacteremia y endocarditis me pusieron penicilina inmediatamente durante dos meses mientras más pruebas me hacían más cosas malas salían fui a una prueba especializada el 21 de diciembre me desperté y me dijeron que necesitaba cirugía lo antes posible están tratando de encontrar un equipo quirúrgico lo más pronto sería el 24 de ese mes entro y mientras están operando tengo un aneurisma aórtico ascendente y causó una disección aórtica pudieron arreglarlo tengo una válvula sintética y ahora había algo sobre la forma en que me sentía esta vez que me hizo ir al hospital me han dicho que si no hubiera hecho eso lo más probable es que hubiera muerto antes de mi cumpleaños y se hubieran enterado de la aneurisma durante la autopsia eso todavía me envía escalofríos por la espalda mi mejor amiga trabaja como enfermera de la sala de emergencias en el mismo hospital en el que me operaron y estaba enloqueciendo internamente ella explicó cuán serio era todo esto después de que me recupere le prometí decírselo cada vez que vuelva a sentir lo mismo una vez que estaba en el banco haciendo negocios con el cajero automático noté una camioneta negra y amarilla estacionada con un hombre en el asiento del conductor la camioneta estaba apagada y él estaba sentado allí me hizo sentir incómoda así que no quería irme a casa en cambio me subí a mi automóvil y me moví al otro lado del estacionamiento cerca de una ferretería y un centro de reciclaje al aire libre era de día simplemente me senté en mi auto fingiendo leer y la camioneta se puse en marcha y bajó a mi lado del estacionamiento nuevamente invirtió la camioneta en un lugar de estacionamiento que estaba frente a mi auto ahora sabía que no debía ir a casa que estaba cerca así que en lugar de eso salí y fui a visitar a los dos hombres que manejaban el centro de reciclaje les pregunté si podía sentarme en su silla extra porque el tipo de la furgoneta me estaba incomodando dijeron que sí y como los negocios iban lentos nos pusimos a charlar les pregunté cómo les gustaba el trabajo y cómo habían sido los negocios el tipo de la furgoneta finalmente subió su furgoneta y se fue después de que le tomé una foto y le envié la información a mi esposo después de otros 10 minutos con los chicos tomé una ruta tortuosa a casa para asegurarme de que la camioneta no estuviera en ningún lado un giro extraño es este les pregunté a los muchachos cuánto tiempo habían estado trabajando en la estación de reciclaje y dijeron que cuatro meses estoy como o que hiciste antes de esto y ambos dicen o estábamos en prisión antes bueno lo que sea todavía me salvaron wow llegaste hasta aquí gracias por entonarte con radio tv si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete siga arroba radio tv hasta la próxima